Y seguimos en el noticiero de Canal 11 con muchísima más información. En este momento, y lo tenemos aquí en el estudio, Martín Sanchís, uno de los conductores de un programa de la Radio Municipal, Arte en la Mira. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ivana? ¿Cómo andas, Orlando? Un saludo. Un placer estar acá, que nos hayan invitado, que nos hayan dado espacio. Bueno, ¿qué es Arte en la Mira? Contale un poco a la gente. Bien, Arte en la Mira es un programa de cultura, básicamente, donde pasan artistas, sean bandas, músicos, cantantes, han pasado personas que hacen poesía. Intentamos abarcar todas las formas de arte que hay acá en la costa, que hay muchísimas personas talentosas, muy talentosas, muchas bandas talentosas acá, que capaz que uno en la diaria, en la cotidiana, no conoce, no la ve o no la escucha. Y la idea nuestra es, teniendo el espacio de la radio, que es muy, muy, muy hermoso, mostrar un poco lo que hacen. Bueno, es una radio, además, la radio municipal, que está con vistas al mar. O sea, ¿es un privilegio hacer radio ahí, o no? Sí, la verdad, nosotros a veces no caemos, y el día que llegamos a la radio, que estamos los viernes de 5 a 6, aprovecho para pasar el chivo, cuando llegamos y vemos justo el atardecer que está en ese momento, nos sentimos unos privilegiados de tener la oportunidad de poder hacer un programa de lo que nos gusta, junto con Juan, que está ahí bancándome tras bambalinas. Aprovecho para saludar a Carolo, que es el operador, que es el que nos banca siempre y todas las locuras que queremos hacer. Y los artistas, ¿no? Vos recién mencionabas a los artistas. Qué importante es que el espacio local, ¿no? Ayer un poco hablábamos por los 25 años del ballet, con su director hablábamos que los culturales rebalsan de artistas. Bueno, de alguna manera este es el espacio en donde van a difundirse, ¿no? Sí, capaz que es como el último estadio. Ahí van a tocar, a mostrarse, a pasar las fechas que tienen, a charlar un poco, porque también antes de que toquen, charlamos un poco, los conocemos, nos van diciendo su historicidad, por qué hacen música, y ahí vamos conociendo. Yo la verdad, me da culpa de que me mudé acá a la costa hace 7, 8 años. La verdad, había muchos artistas que no conocía, y gracias al programa yo pude conocer también, sé que muchos costeros y muchas costeras también están conociendo gente a partir de esto. Y la verdad que es un privilegio enorme para nosotros poder hacer el programa y tener un espacio para los artistas costeros y costeras que pueden mostrar su arte con el nivel de profesionalismo que tiene el espacio de la radio municipal de mi costa, radio, como veo que este lugar también lo tiene. Y ellos, ¿cómo lo toman? ¿Cómo lo toman los artistas? Porque me imagino que, a ver, los espacios de los artistas, de los cantantes, de las bandas, siempre tienen mucha autogestión, que van, que ellos mismos son los que hacen de community manager, ellos mismos hacen de la promoción, ellos mismos van y llevan todos sus instrumentos a, no sé, a los shows, hacen las pruebas de sonido, no como quizás las grandes bandas o los grandes cantantes ya consagrados que tienen todo un artefacto armado. De repente llegan a una radio en donde los reciben, en donde los quiere difundir, en donde quieren contar su historia. Ellos, ¿cómo los reciben? ¿Cómo los tratan a ustedes de alguna manera? No, hasta el momento todos y todas se han ido maravillados con el lugar siempre que llegan a la radio. Primero, la primera imagen que te encontrás cuando llegas a la radio es la playa, el atardecer, y eso ya hace todo mucho más ameno, más bonito. Y cuando se empiezan a instalar en las sillas, empiezan a probar sonido y todo es, el sonido es muy bueno, la acústica, todo el equipamiento que hay ahí adentro es de un nivel pero muy, muy, muy profesional. Y capaz que muchos artistas no han tenido la posibilidad nunca de estar en un espacio así, de escucharse con esa calidad, salvo en el multicultural de Mar de Jópez, que está en el estudio de grabación, que un poco el programa nace a partir de ahí. Ah, sí, a ver. La génesis del programa fue que en enero estábamos con Amancay López, que es la secretaria de Cultura y Educación, a la cual le mando un fuerte saludo, que es un poco la gestora de este proyecto. Estábamos viendo toda la música y toda la movida zarpada que había en el multicultural de Mar de Jópez, el estudio de grabación del multicultural, y de las redes, todas las movidas, todo lo que grababan, y decimos, che, hay que buscar una forma de difundir aún más esto, que está buenísimo, que si no saben, pasó también el chivo en el multicultural de Mar de Jópez, hay un estudio de grabación donde están ahí Marcos Escarcela, Seba Flores, Fabio Navarro, haciendo un laburo recontra zarpado. Donde vos te anotás, o es una banda, o solista, cantante, te anotás, te dan un turno, vas, grabás tu música, tu arte, lo que hagas, y te lo dan para que vos lo hagas. Yo conozco muchos artistas en otras localidades, eso lo fanfarroneo de una manera tremendo. Mirá, esto ahí en la costa, es tremendo, es hermoso, es hermoso. Y bueno, de alguna manera difunden todo lo que hay ahí también. Claro, los primeros artistas que fueron pasando, fueron artistas que ya han pasado por el multicultural, pasamos la música durante el programa de radio, pasamos la música del mismo estudio de grabación, y los artistas están maravillados del nivel de calidad que tiene el equipamiento, la atención, los profesionales que hay detrás, sea Carolo en la operación en la radio, sea Marquis, Carcela en el estudio, son operadores de un nivel que es una maravilla, y el artista cuando llega y encuentra eso, gratis además, lo garantiza toda la municipalidad de la costa, se van maravillados, se van recontra contentos, es una experiencia muy hermosa. Bueno, y haces dupla con Juan Escalice, otro comunicador local, y cómo va eso, cómo se llevan, porque fueron compañeros en otros espacios, pero cómo es, porque en el estudio de radio, lo que pasa en el estudio de radio, queda en el estudio de radio, ¿no? Sí, sí, intentamos, no, por suerte con Juan, transcurrimos tres años de carrera juntos, vivimos momentos muy hermosos, y antes de recibirnos ya veníamos hablando de hay que hacer algo juntos, tenemos que hacer algo juntos, tenemos una dinámica juntos que es re zarpada, él me encuadra muchas veces, yo soy muy volado, hablo mucho, el silencio, todo esto. Hace de papá, porque sos muy joven. Sí, sí, es un poco, no queremos llevar nuestro vínculo a eso, porque sería raro, pero sí, sí, él me acompaña un montón, me ha enseñado un montón, es una persona con muchísima experiencia, el título del diploma era lo único que le faltaba, ya tenía una experiencia en medios, todo muy, muy zarpada, y, che, me estoy moviendo demasiado peor ahí, que me estoy, pido perdón, me desencuadro seguido, soy muy inquieto, pido perdón. Después te van a atender afuera. Después me esperan ahí. Pero no, no, la dinámica con Juan, se está sumando Lulis, Basílico también ahí al equipo, que también se está por recibir de... Ya, a minutos. Ya, está tres, cuatro meses a recibirse, así que cada tanto, cada quince días, cuando puede, nos acompaña en el programa. Pero, pero bien, no, con Juan recontra contentos y, nada, vemos todo el, cómo va creciendo el proyecto, el programa. Bueno, chivéame un poco, vendeme un poco los próximos programas, este viernes, los próximos, porque ya me imagino que deben tener una agenda programada con artistas que ya se vienen, hay mucha gente que mira Canal 11 y sigue también a los, a todas las bandas, que es interesante que, bueno, ya me digas y me vendas los próximos programas de Arte en la Mira, en donde pueden escucharlo por la radio municipal, por mi Costa Radio, y seguirlos. No solamente a ustedes como Arte en la Mira, sino también a esas bandas. Contame. Bien. El otro día en la radio hicimos un juego para hacer el recorte en las redes y empezar a publicitarlo para invitar a las bandas. O sea, recortamos acá, básicamente. Recortamos acá. Acá. Le decimos a los editores. Me marco acá. Miró a esa cámara. No, este viernes va a estar Vestido en Piel, una banda oriunda de Santa Teresita, que ya está confirmada. Si el viernes a las 5 de la tarde, escúchenos por mi Costa Radio, que está en Twitch, también en YouTube, se suben todos los programas completos, en Arte en la Mira, en YouTube. Este viernes, Vestido en Piel, el próximo viernes, no te lo voy a adelantar, porque estamos ahí terminando de confirmar un par de cositas. El otro viernes, lo podemos confirmar ya, que no sé qué es, es 22. Puede ser, no sé qué día es hoy. Viernes 22 de septiembre va a estar Antagonistas con nosotros, que es una de las bandas fetiches, siempre lo decimos, porque nos presta su música para las cortinas. Y además, José Alma es una persona que nos cae muy, muy, muy bien. Es una persona muy simpática, así que estamos esperando, ansiosos, que esté por el programa. Y tenemos las puertas abiertas para que pases vos, que tenés una banda, que estás empezando a cantar, que tenés arte, querés mostrarlo. Venite a Arte en la Mira, que te estamos esperando. Mandarnos un mensaje por Instagram al mío, al de Juan, o al del programa. Bárbaro. Para poder coordinar. Y tú venís los viernes, 5 de la tarde. Me sentí de repente en un bloque de Arte en la Mira. Martín, muchísimas gracias por venir. Gracias, obviamente, por esta visita. Y, por supuesto, por todos los éxitos que se vienen seguramente en Arte en la Mira, con Juan, con todo el equipo que conformás. Y, por supuesto, con la Secretaría de Cultura que te apoya y que te acompaña a vos y a todo Arte en la Mira. Seguramente será el primero de muchos programas más también que vendrán como el tuyo para poder promocionar artistas locales. Gracias por venir. Por favor, a ustedes y muchos éxitos también para ustedes en este noticiero.